El fallecimiento de Paul Oster, un golpe duro, en línea con eso, la fundación del libro y seis palabras, sillo del grupo Planeta que publica la obra de Paul Oster, queremos homenajearlo en el que pensamos de la mejor manera, que es honrando su obra. El doctor hizo que esta tarde se reunió un grupo de notables y va a compartir fragmentos de su obra, y que en la conclusión va a dibujar en vivo de acuerdo al clima que se vaya generando en este seminario, también recibimos un arco sanzo y una guitarra para que suene jazz para darle la onda neoyorquina aluminante a un New Yorker de Bura Cera. Oster vino varias veces al año, es un autor emblemático y muy querido por los lectores de nuestro país, que consta, que Buenos Aires era una ciudad que le gustaba mucho. En su última visita en 2018, presentó su novela 4321, publicada por Seix Parral, y la presentó de Gustavo de la Igreja de Bura Cera, y en Tierra de Bura Cera, que este homenaje que calculo es el primero, sea precisamente en esta sala y en nuestra fe, en Kuares Clare y las Gracias, buenas noches. Mi nombre es Juan Sklar, soy escritor, docente, colombista de radio. Estoy acá porque soy un gran dominador de Polofter, de su obra literaria, poética y audiovisual. Pero voy a quedar aquí acá porque Polofter cambió mi vida. No es una desagresión ni una forma hiperbólica de hablar de influencia literaria. Sin él, sin Polofter, hizo sus libros y sin Gil Azar, que orquista sus obras, yo no sería escritor. La historia comienza así. Hace 12 años yo era fanático de la red Torzari, que sigue dirigiendo, Fernan Caciari. Y esa revista además tenía un bar. Se presentó un número de la revista Rosal, y yo fui a saludar y a conocer a quienes eran un ciberliterarios, a conocer a Hernán. Y está todo el mundo un poco borracho, un poco insultante, hablando de literatura, de libros, de ilustración, de fotos. Y yo tenía 29 años, no había publicado ningún cuento, y estaba muy emocionado con la noche, con conocer a las personas que trabajaban en esa revista, con conocer a los escritores que yo admiraba. Y cuando me fui, llegué a mi casa, y no podía dormir. No podía dormir. Fui hasta mi impresora, imprimí uno de mis cuentos en una regma de papel usado, y volví en bicicleta, corriendo, desaforado, hasta el bar y al restaurante, donde se presentaba el número 8. Empecé a tocar el timbre, a la tarde de la mañana, empecé a tocar el timbre una y otra vez, y nadie me contestaba. Yo tenía una especie de humor juvenil. La literatura es el mismo campo de la vida donde uno puede ser joven a los 30 años. Tocaba el timbre una y otra vez, esperaba que alguien me abriera para llevarle a Hernán Casciari a uno de mis cuentos, y nunca jamás nadie me contestó. Volví a mi casa, un poco frustrado, pero seguía emocionado, y decidí mandarle un mail al director de la revista, mandándole el cuento que yo quería que él le llegara. Es un mail largo, pero le voy a leer el final de ese mail. Dice... Así que ya estoy, escribiendo un mail al lugar donde están pasando las cosas. El mail tiene varios sentidos. Primero, volver a decir ahora por escrito lo que dije el jueves. Segundo, contando lo que me pasó. Tercero, mandarte esa misma historia, ese cuento que había elegido llevarte en el arrebato nocturno, sin tocarle una coma como viene. Para qué, no lo sé, sino correr la fantasía para escribir en Orsay. Es un cuento corto, se llama La Historia del Power Richard Rojo. Nunca he salido de mi círculo de confianza de amigos y familiares, pero siento que si hay alguien fuera de ese círculo al que tiene sentido mandárselo esa voz. Te mando un abrazo a Juan. Ese mail nunca jamás fue compitado. Ni siquiera un hoc recibido. Pero lo que sucedió, unos meses más tarde, es que yo seguía siendo, a pesar del rechazo y de indiferencia, seguía siendo lector de la revista Orsay, seguía siendo fanático de los tutores que ahí publicaban. Fui a buscar el número 9, y en el número 9 encontré un texto que se llamaba Timbre a las 3, y el cual Hermann Cassiari contaba cómo y por qué me habían ignorado. Lo que estaban haciendo, que era muchísimo más importante que escuchar este embrazo de alguien que está muy conocido, que se quiere meter en un bar hasta la mañana. Y también pegaba mi mail, y estaba mi mail completo, y responde a ese mail. No desde una casilla de correo, sino desde la revista. Y dice, nunca respondí ese mail. Pero esa vez, no por pereza, como noche de los timbrazos, sino porque decidí contestarle el correo de Juan de estas páginas, y agradecerle públicamente las dos historias. Primero, el estudio cruzado del Timbre, que nos encontró en dos planos diferentes en la misma ciudad. Y segundo, el cuento que Juan imprimió esa noche, que yo no leí entonces, sino algunas semanas más tarde. El cuento ahora son las historias que nacen de donde uno de nosotros espera. Es un relato hermoso. Habría sido más fácil pedirse a Juan para publicar algún número de año que viene, que viene una pequeña bibliografía, de una foto, en lugar de googlear sus datos de manera clandestina. Pero a veces, lo más fácil es también lo más aburrido. El más divertido del guiño de que Juan no sepa nada, hasta hoy. Y se escribió esto a mediados de octubre. Me imagino un día cualquiera de noviembre en que Juan recibe su orzal número 9. ¿Qué está? Y llegan estas líneas que son a responder tardía a un llamado que se oyó en el barrio una noche, y por pereza a terminar tarde. Me imagino a Juan diciendo que párrafo, y creyendo ser lector de la revista. Ahora, en 5 segundos, dará vuelta esta página, la 43, y descubrirá en la 44, que ya no es lector de Orsay, es un autor que acaba de estar en el timbre. Y aparecía en mi texto y en el cuento en la página siguiente. Bien. Si conocen. Bien. El cuento que yo, que me puse claramente en la Fiesta del SAI, es una versión de un cuento de Paul Oster. Es lo que yo llamo un cuento cover, con una pano, con unas de humildad pura. Ese cuento, ese cuento cover iba con un epígrafe de un libro de Paul Oster, que se llama Brooklyn Follies, y, por algún modo, dejar la pista de que esto era una reversión de otro texto, en un texto completamente original mío, pero Cassiari nunca lo voló. Lo sacó. Y ese cuento, que se llamaba, como el contrasiento, la historia de Paul Oster Rojo, una historia de una gran historia de televisión, que no se puede consolidar, porque en el departamento del lado yo venía llorando. Cansado de no poder escribir, se cruza por el timbre y pregunta por qué él me llora. El nene le cuenta que ha pagado su muñeco, un Power Ranger rojo. Entonces el guionista le dice que no sabe por dónde está el muñeco. El Power Ranger rojo se fue de viaje. Lo sabe, porque el Power Ranger le mandó una carta, donde le cuenta que su padre está enfermo, que se fue. No porque no lo quiera al niño, diciendo que el padre está enfermo y queda poco tiempo de vida. El nene regresa a su casa, le escribe la carta falsa, y vuelve más tarde si la lee al niño. Le escribe una carta por día, contando las aventuras increíbles del monírico. El niño ya no llora, solo es quien le lea más historias. En la última carta, Power Ranger rojo cuenta cómo logró curar a su padre de la misteriosa enfermedad. Por ello le dice al niño, que el padre está viejo y débil, entonces se va a cuidar, se va a quedar cuidando. Y en mi cuenta el niño responde, está bien, que lo cuida el papá. Y ella no extraña más, que es el único perdido. La trama de este cuento es en realidad como dirigen ustedes Polóster, que me permití robar, porque Polóster se lo habían robado en Navasca. En la historia de que Oscar hace que un personaje cuente sobre Kafka, Kafka es enfermo, tiene tuberculosis, nos falta mucho para que se muera. Y la muñeca cuenta que estaba cansada de vivir en el pueblo y tenía nadie que se conoce, y no un doctor. Y la muñeca cuenta que estaba cansada de vivir en el pueblo y tenía nadie que se conocer, y no un doctor. Y la muñeca cuenta que estaba cansada de vivir en el pueblo. Durante tres semanas, Kafka vuelve todos los días Kafka, tuberculoso, a punto de morir. Esa es uno de los autores más importante del siglo XX. Todos los días vuelve a la plaza a leerle a la niña una carta. Y leo el final de este fragmentito que me acabé, de la novela Brooklyn Forest, de Polóster que dice. En el largo de tres semanas, Kafka se diariamente al parque a leer otra carta a la niña. La muñeca crece, o al colegio, o no a su trajente. Sigue dando a la niña garantía de su afecto, y apunta a determinadas complicaciones que han surgido en su vida, y hacen imposible su vuelta a casa. Poco a poco, Kafka va preparando a la niña para el momento en que la muñeca desaparezca de su vida por siempre nada más. Procura encontrarnos en el satisfactorio, porque el que, si no lo consigue, el hechizo ya rompa. Tras explorar diversas posibilidades, finalmente, se decide a casar con la muñeca. Escribe al joven del que se enamora, la que está despedida, la boda en el campo. Incluso, la casa donde la muñeca vive, ahora, con su marido. Y entonces, en la última línea, la muñeca se despide de su antigua querida vida. Para entonces, por esta, la niña ya no echa de menos la muñeca. Kafka le ha dado otra cosa a cambio. Cuando concluyen esas tres semanas, las cartas ya han eliminado su desgracia. La niña tiene una historia. Con una persona que es bastante afortunada para vivir dentro de una historia, para evitar un mundo imaginario, las penas de este mundo desaparecen. Mientras la historia siga su curso, la realidad deja de existir. El escritor, gracias a la historia de una historia de una historia, que en realidad es una versión de una versión de otra versión de una historia que un escritor escribió sobre este escritor, que escribía otro escritor. El escritor, gracias a la nació de una historia. Nos vemos la carta, ya colócter, y la sutil e imprescindible música de la sala. Muchas gracias. Fundación del libro Sex for Life Comenajean a Paul Oster Colores bellos Estoy solo en la oscuridad Dándole vueltas al mundo en la cabeza Mientras paso otra noche de insomnio Otra noche en blanco en la gran desolación americana Arriba mi hija y mi nieta Están cada una en su habitación También solas Mi única hija Miriam, de 47 años Que se apuesta sola desde hace 5 Y Katia, de 23 Única hija de Miriam Que antes dormía con un joven llamado Titus Small Pero ahora Titus ha muerto Mi nieta duerme sola Con el corazón destrozado Luz radiante y luego oscuridad El sol fulgurando por todos los rincones del cielo Seguido de la negrura de la noche El cielo de las estrellas El viento que agita las ramas Esa es la monotonía diaria Llevo viviendo más de un año en esta casa Desde que me dieron de alta en el hospital Miriam insistió en que viniera Y al principio estábamos locos solos Junto con la enfermera que me cuidaba Durante el día cuando mi hija se iba a trabajar Luego tres meses después A Katia se le cayó el mundo encima Y entonces dejó la escuela de cine en New York Y se vino a vivir con su madre Sus padres lo llamaron como al hijo de Rembrandt Es el pequeño de los cuadros El niño de cabezos dorados y gorros carlata El pupilo distraído que no comprende la lección La criatura transformada en un joven devastado por la enfermedad Que murió a los veintitantos años Igual que el Titus de Katia Es un nombre maldito Un nombre que debería retirarse Para siempre de la circulación Pienso a menudo en el fin de Pitus La horrorosa historia De su último trance Las imágenes de su abonía Las demoledoras consecuencias de su muerte A mi acumulada nieta Pero no quiero entrar en eso ahora No puedo caer a eso Tengo que alejarlo lo más posible De mi pensamiento La noche aún es joven Y sin moverme de la cama Con los ojos clavados en la oscuridad En una tiniebla tan impenetrable Que no se alcanza a ver el techo Me pongo a recordar la historia que empecé anoche Eso es lo que hago cuando no logro conciliar el sueño Me quedo tumbado en la cama Y me cuento historias Quizás no sea gran cosa Pero siempre y cuando no me salga de ellas Me evitan pensar en cosas que prefiero olvidar La concentración, sin embargo Puede darme problemas Y las más de las veces Mis pensamientos acaban derivando De las historias que pretendo contar A las cosas en las cuales no quiero pensar No hay nada que hacer Fracaso una y otra vez Hay más chascos que aciertos Pero eso no quiere decir Que no ponga todo mi empeño Prometí en un oso Parecía un buen comienzo Una prometedora manera De poner las cosas en marcha Situar a un hombre dormido en un pozo Para luego ver lo que pasa Cuando se despierta Intente salir preparando Me refiero a una profunda Concavidad en el suelo Y unos tres metros de hondura Escavada En forma de círculo perfecto Con dos paredes verticales Seguida comprenderá La naturaleza del aprieto En que se encuentra Y así es El hombre se despierta Y descubre que está tendido de la espalda Mirando el cielo De un atardecer sin nubes Se llama Owen Brick Y no tiene ni idea De cómo ha ido a parar allí No guarda recuerdo alguno De cómo ha caído En ese agujero cilíndrico Que según sus cálculos Tendrá aproximadamente Tres metros y medio de diámetro Se incorpora Y para su sorpresa Va vestido con un uniforme Parduzco de lana áscara Tiene la cabeza cubierta Con una gorra Y lleva un par de robustas Y gastadas botas De cuero negro Bien atadas por encima De los tobillos Con una doble lazada En las mangas de la chaqueta Ostenta dos galones Lo que indica Que el uniforme Pertenece a un militar Con el rango de cabo Esa persona Podría ser Owen Brick Pero el hombre El oso Puso el nombre Esto Owen Brick No recuerda Haber servido en el ejército Ni combatido en guerra alguna En ningún momento De su vida A falta de otra explicación Supone que ha perdido Temporalmente la memoria A consecuencia De algún golpe Recibido en la cabeza Sin embargo Al pasarse la punta De los dedos Por el cuero Cabezudo En busca de raspuños O chichones No encuentra indicios De bultos Ni heridas Ni arañazos Nada que sugiera La existencia De este golpe ¿Qué ha sido entonces? ¿Ha sufrido algún trauma Que le han armado Las facultades Haciéndole perder El uso de gran parte Del cerebro? Tal vez Pero a menos que le venga De pronto El recuerdo De ese trauma No tendrá medio De saberlo Queridamente Empieza a aflorar La posibilidad De que esté durmiendo En la cama En su casa Atrapado En un sueño Extrañamente lúcido Un sueño Tan verosímil Y absorbente Que la frontera Entre lo real Y lo imaginario Está difuminada Hasta casi desaparecer Si es desierto Entonces No tiene más Que abrir los ojos Levantarse De la cama Y dirigirse A la cocina A preparar El café Del desayuno Pero ¿Cómo se puede Abrir los ojos Cuando se están abiertos? Parpadea Unas cuantas veces Es un intento pueril De romper el encantamiento Pero no hay hechizo alguno Y la cama mágica No llega a materializarse Hasta aquí El hombre en la oscuridad 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 El jazz que tanto le gustaba y que homenaje a Paul Oster, Camila Favre. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Gracias. Bueno, voy a leer el comienzo de la novela Brooklyn Follies, que arranca con una oración donde parece que viene bastante al pelo con este homenaje. Obertura. Estaba buscando un sitio tranquilo para morir. Alguien me recomendó brúquilo, de manera que al día siguiente salí de Westminster y estí para allá a reconocer el terreno. No había vuelto en 56 años y no me acordaba de nada. Mis padres se habían ido de la ciudad cuando yo tenía 3 años, pero el instinto me llevó al barrio donde habíamos vivido, arrastrándome como un perro herido al lugar donde nací. Un empleado de una agencia inmobiliaria de la zona me enseñó media docena de pistos en edificios de piedra cojiza y a última hora de la tarde había alquilado un departamento de dos habitaciones con jardín en la calle 1, solo a media manzana de Prospect Park. No tenía idea de quiénes eran mis vecinos y no me importaba. Todos trabajaban de 9 a 5, ninguno tenía hijos, así que en el edificio siempre habría un relativo silencio. Más que nada, eso era lo que buscaba, un fin silencioso para mi triste y ridícula vida. Ya se había firmado un contrato de compra-venta para la casa de Brownfield y una vez que se formalizaron las escrituras a finales de mes, no habría problemas de vivir. Mi ex-mujer y yo pensábamos repartirnos lo que sacáramos de la venta, y con 400.000 dólares en el banco tendría más que suficiente para mantenerme hasta que exhalara el último lento. Al principio no sabía cómo ocupar el tiempo. Me había pasado 31 años yendo y viniendo entre los barrios residenciales y Manhattan, donde estaba la oficina de la compañía de seguros de vida y accidente Mid-Atlantic. Pero ahora que ya no trabajaba, al día le sobraban horas. Más o menos una semana después de mudarme al departamento, mi hija Rachel, ya casada, vino de Nueva Jersey para hacerme una visita. Me dijo que lo que yo necesitaba era dedicarme a algo, buscarme una ocupación provechosa. Rachel no es ninguna tonta. Es doctora en bioquímica por la Universidad de Chicago y trabaja investigadora en una gran empresa farmacéutica de las afueras de Princeton. Pero como digna hija de su madre, raro es el día en que dice algo que no son lugares comunes. Todas esas frases manidas e ideas trilladas que saturan los vertederos del saber contemporáneo. Me expliqué que probablemente estaría muerto antes de que acabara el año y eso de buscar ocupación no me importaba un carajo. Por un momento Rachel pareció a punto de echarse a llorar, pero contuvo las lágrimas y parpadeando me dijo que era una persona cruel y egoísta. No era de extrañar que mamá hubiera acabado divorciándose de mí, añadió. No le sorprendía que hubiera sido incapaz de aguantarlo más. Estar casada con un hombre como yo debía de ser una continua tortura, un verdadero infierno, un verdadero infierno. Qué lástima, pobre Rachel. Sencillamente no puede evitarlo. Mi hija, mi única hija, lleva 29 años habitando este mundo y ni una sola vez se le ha ocurrido una observación original. Algo que sea genuina y enteramente suya. Sí, supongo que a veces no pudo desagradable, pero no siempre y no por principio. En mis días buenos soy tan amable y simpático como el que más. No se puede ser tan buen agente de seguros como yo. Al menos durante 30 largos años sin ganarse la confianza de los clientes. Hay que ser agradable, hay que saber escuchar, hay que persuadir a la gente. Yo poseo todas esas cualidades y algunas más. No niego que también tenga malos momentos, pero todo el mundo sabe los peligros que se echan tras la puerta cerrada de la vida familiar. Eso puede ser un veneno para todos los interesados, especialmente cuando se descubre que para empezar probablemente no se está hecho para el matrimonio. Me encantaba atostarme con Evit, pero al cabo de 4 o 5 años la pasión pareció haber agotado su curso y a partir de ese momento estuve lejos de ser un marido perfecto. Por lo que dice Rachel, como padre tampoco decía gran cosa. No quisiera contrariar sus recuerdos, pero lo cierto es que a mi manera las quería las dos. Y si a veces me encontraba en los brazos de otras mujeres, nunca me tomé en serio ninguna de aquellas aventuras. El divorcio no fue idea mía. A pesar de todo, tenía intención de quedarme con Evit hasta el final. Ella fue quien quiso separarse y dado el alcance de mis hechorías y transmisiones a lo largo de los años, verdaderamente no podía reprocharse. 23 años viviendo bajo el mismo techo y cuando nos dimos cada uno por su lado, no habíamos llegado absolutamente a nada. Gracias. 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 Gracias.